Música Firme día yo pasé, Gangster Cholo 1-3, tanta mierda no lo crees Ya pasaron 2-3 años, sufrimiento de chavalo a la muerte Hoy le canto que me lleva la Catrina, me pasé de la loquera Los pecados se juntaron, Padre Nuestro, hoy le rezo Una oración, convertida en canción, que salió de un pelón Directo de Nuevo León, aún tengo corazón Mi jefita nos chagüite que me lleve la chingada Y esa vida está acabada, 2-3 veces le gané a la muerte La esquive, la tumbé, pero hoy no me salvé Me la topé de frente, dijo pinche delincuente No le corría y me quedé, no me rajé, ni me lloré Sabía que este día llegaría, poco a poco se terminaría Esta vida, vida loca, dura, poca, pero llanto es eterno Palos en vez No le corría, nunca me dejé, no puedo estar old No le corría y me disparé, no puedo estar contigo Esta vida, nunca me dejé, высок ingesta No me aseguro, si la ouncesbrenca, no puedo estar extensivista Ahora que estoy con un pie en el infierno Yo recuerdo mi familia nunca me dio la espalda Entre celdas los consejos se razonan Los pendejos se lamentan Pero chale hoy me toca lamentar Esta vida la perdí Un ángel nunca conocí De lo que era yo viví A la iglesia nunca fui Los consejos no escuché Por pendejo me chingé Con la raza la rifé En la calle soy chingón Pa' mis jefes un huevón Lástima que se acabó Nunca pude yo cambiar Vida loca underground Al panteón voy a parar en un cajón A descansar Que me lleven un mescal Para no sentirme mal Que mi gente no se agüite Por el día de mi muerte Voy con todos los ausentes A piste años precedentes Si el infierno da lo mismo Para mi es un pinche abismo Sin final Para nunca regresar Al panteón voy a parar en un cajón 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 Gracias por ver el video.